Chile está al final del mundo, pero eso no impide que por las calles del país se paseen lujosos y exclusivos modelos deportivos, algunos protagonistas de famosos videos que circulan por internet. En esta primera entrega te contamos cuáles son esos modelos y te invitamos a participar en un imperdible concurso. Esto es De Cero a Cien, comenzamos ahora. Gracias a videos compartidos en YouTube por Fanáticos Tuerca, armamos este listado con algunos de los deportivos más lujosos y exclusivos del mundo que se pasean por las calles de Chile. Iniciamos con uno que ha estado en las noticias en los últimos días. El Dodge Viper apareció a la vista de todos en un video que mostraba su choque en Autopista Central. El Viper es uno de los autos más exclusivos que hay en Chile, principalmente porque vienen con motores acondicionados especialmente para carreras. Pese a que el del accidente del año 1998, en el país hay algunas versiones más actuales, como la SRT10 de este año, que puede acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 325 km por hora gracias a su motor V10 de 8,4 litros. Su valor comercial en Estados Unidos parte en 49 millones de pesos por la versión más básica, por lo que su valor en Chile podría duplicar esa cifra, ya que no se vende en concesionarios, sino que hay que importarlo directamente. Sin lugar a dudas, el Pagani Sonda F Roadster es uno de los autos más exclusivos que hay en Chile, ya que solo se fabricaron 25 unidades en el mundo. Este deportivo italiano cuenta con un motor Mercedes-Benz AMG V12 de 7,3 litros, lo que le permite acelerar de 0 a 100 en 3,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 350 km por hora con sus 644 HP. Su chasis está construido completamente con fibra de carbono, por lo que no es de extrañar que una versión modificada de este vehículo tenga el récord de la vuelta más rápida para un auto de producción en el mítico circuito de Nürburgring. Pese a que una conocida importadora vendió en Chile el Gallardo y el Superleyera, el Lamborghini Murciélago sigue siendo el máximo exponente de este reconocido constructor italiano. Su poderoso motor V12 de 6,2 litros le permite alcanzar 326 km por hora, acelerando de 0 a 100 en 3,8 segundos gracias a sus 570 HP. El modelo que hay en Chile es incluso más exclusivo, ya que es descapotable, versión de la cual se fabricaron menos unidades en comparación con el modelo tradicional. No obstante, entre ambas solo existen en el mundo 3.066 unidades. Para cualquier fanático tuerca, el Ferrari Enzo habla por sí solo. Con apenas 400 unidades fabricadas, su precio actual fácilmente puede superar el millón y medio de dólares. Y en Chile hay una de estas exclusividades, que entre sus características resalta un motor V12 de 6 litros, su transmisión adoptada de la Fórmula 1 y los impresionantes 3,3 segundos que tardan a acelerar de 0 a 100. El nombre oficial de este auto es Enzo Ferrari, ya que fue bautizado en honor al fundador de la marca italiana. El Porsche Carrera GT es realmente una exclusividad. Fabricado en 2003, solo se hicieron 1.300 unidades, cada una de las cuales podría superar fácilmente el medio millón de dólares. Construido completamente a mano, este deportivo carga un motor de 5,7 litros con 10 cilindros en B, capaz de otorgar 612 sb, con una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora. De 0 a 100 demora solo 3,9 segundos. El dueño del Aston Martin Vantage, que se pasea por Chile, bien debe saber que conduce el auto más hermoso del planeta. Al menos esa fue la decisión de un grupo de diseñadores y expertos que participó en una encuesta de la prestigiosa revista Car Design News. El diseño de Henrik Fischer se llevó el máximo premio. No por nada la firma británica había presentado al Vantage en 2003 como el modelo más importante de su historia. Pero sabemos que para los fanáticos no todo es belleza. Este Aston Martin cuenta con un motor V8 delantero central de 4,3 litros, hecho de aluminio, y alcanza una velocidad de 280 kilómetros por hora. Después de eso, hace falta muy poco más. Si eres un fanático tuerca no puedes perderte esta oportunidad. De 0 a 100 te invita a la Expo Carrera 2009 de INACAP. El tradicional evento trae grandes novedades, como una competencia de dragsters, los autos a cohete que por primera vez rugirán en Chile. Además, nuevamente se disputará en la Expo la final nacional de los piques de un octavo de milla y la competencia de tuning. ¿Cómo ganar? Anda rápido al Facebook de MOL, encuentra el link a nuestro capítulo y deja un comentario donde menciones tu auto favorito. Tenemos 20 entradas dobles para repartir. Suerte y nos vemos en un próximo capítulo de De 0 a 100. Chau! 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 Chau!